Buenos días a todos y a todos. Hoy es jueves 12 de octubre del 2023, día de la hispanidad. Bienvenidos todos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Yo hoy estoy con Fernando de las Heras, que está en Murcia como yo. Hola, Fernando. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Día de la Hispanidad. Igualmente. Somos de extrema izquierda política, la única extrema izquierda política que hay en España. Y lo somos porque no somos conservadores de la institucionalidad, o llamarla de alguna forma, política, que impusieron unas oligarquías en el 78, una oligarquía que estaba en el franquismo y otra oligarquía clandestina que venía de abajo y quería ser franquista. Entonces, como somos de extrema izquierda política, nosotros, frente al espectáculo del gobierno ahora de Pedro Sánchez, que da una amnistía para ver si consigue llegar al poder, nosotros vemos que hay un problema en la unidad política de España que llega hasta el punto de que sea la propia unidad de nuestra patria española o de la nación española la que está en juego. Nosotros sabemos, en contra de aquellas personas que dicen que son materialistas, que la materialidad para defender la unidad política de España se llama el presidencialismo. Y esta es una materialidad realizable, porque nosotros no somos revolucionarios locos. Básicamente, decimos, como dicen los partidos que estamos votando mal, estamos votando a una trampa de conejos, estamos votando a un corral. El presidencialismo, la monarquía electa, salva la unidad política de España. No es la educación, no es, vamos, eliminar a los partidos separatistas. Hoy aquí, en España, que puedo elegir, que puedo elegir el Dios que quiero, que puedo elegir la sexualidad que yo quiera, y no voy a poder elegir que un partido político... Bueno, eso es una locura. ¿Cuál es el problema de esto, Fernando? El problema de esto es que el presidencialismo es algo material, porque es formal, pero que garantiza materialmente la unidad política de España, porque todos votamos a un presidente para todos, entre todos los españoles y el que lo tiene en un juego limpio, se hace presidente, él mismo toma conciencia de ser presidente de todos los españoles. Y como presidente de todos los españoles, entrará en juego, en acción, para cualquier intento de romper nuestra patria o nuestra nación. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, Fernando? Pues te voy a decir que la intelectualidad española o los leídos españoles, pues claro, tienen un problema, porque esto lo entiende el que hace un máster en la universidad, el técnico internacionalista en relaciones internacionales, y lo entiende la cajera del supermercado, tan denotada desde que Irene Montero llegó a ministra, y lo entiende el manufacturero del bojar, y lo entiende todo el mundo. Y claro, esto, al entenderlo todo, es peligroso, porque cualquier reflexión sobre esta tiene un problema, tendría un problema, que es que todo el mundo lo entiende. Entonces, cuando tú planteas una razón crítica contra el presidencialismo, tendrías que ponerle algo en contra, que eso es lo que no lo hacen, porque los criticistas solo critican. O sea, si tú criticas el presidencialismo, defiendes el Estado de partido. Eso es lo que pasa. Y una vez que tengamos el poder político, entonces ya hacemos el contrapoder, que es un parlamento de distritos. Y cuando tengamos ya el contrapoder, claro, como tenemos el poder político del Estado, que es la fuerza, y el poder político de la nación, que es el derecho, necesitamos una autoridad judicial, porque si no se va a montar la repera. Y incluso, en el caso de que el poder político del Estado, el poder político de la nación, no ejerzan como tales, o uno se imponga al otro, o hagan inacción, está la libertad política colectiva. Que la libertad constituyente es la separación del Estado de la nación. Y la libertad política colectiva es, si esta separación en la historia se rompe, la volvemos a establecer, haciendo que el presidente renuncie, haciendo renunciar al parlamento, que el parlamento renuncie, haciendo renunciar al presidente y convocando elecciones. Tan sencillo es, que claro, no da juego a los intelectuales de la nada, a los criticistas, que son criticistas, es decir, que están con el establecimiento, con lo que hay hoy, que son de derecha política, y no que nosotros somos de izquierda política. Sí, lo que pasa es que hay que recordar siempre que el MCRC es un movimiento pre-político y cultural, como dicen en sus estatutos. Es decir, nosotros, cuando tú dices lo de extrema izquierda, que nadie se piense que es la izquierda material, que nadie se piense que es Podemos o Izquierda Unida, eso no es la izquierda de la que tú estás hablando. Tú estás hablando de que nosotros queremos quitarle el poder a la oligarquía de partidos que ostenta el poder político ahora mismo y darse a los ciudadanos por medio de unas instituciones realmente democráticas que permitan elegir al presidente del gobierno por un lado y a su diputado de distrito por otro. Y tal es así que lo que tú dices es completamente cierto, lo del presidencialismo. Es decir, un presidente del gobierno es un presidente del gobierno que tiene que estar elegido por todos. Al fin y al cabo, el Estado, la principal función del Estado, la primera de todas, es garantizar la seguridad interna y externa. O sea, un presidente del gobierno no está ahí para hacer pactos de amnistía con separatistas que le den el poder durante cuatro años. No, no, no. El presidente del gobierno, si es elegido por todos, tiene que garantizar la seguridad de España fuera de nuestras fronteras, que nadie nos invada y dentro de nuestras fronteras para que tú puedas ir a trabajar tranquilamente y sepas que en tu casa no van a estar a robar ni van a matar a tus seres queridos ni nada de eso. Y luego, evidentemente, lo que tú dices siempre de que presidencialismo, un presidente con el poder de todas las instituciones, pero luego tiene que tener un contrapoder que controle ese gran poder que tiene y ese es el parlamento por medio de personas elegidas por circunscripciones. Una persona con nombre y apellido que representa a su circunscripción, no representa al partido político, que es lo que vemos hoy en día cuando vemos que todos los diputados del Partido Socialista van a votar lo que pacte Sánchez en secreto con Puigdemont, fugado de la justicia. Y los diputados de Junts van a votar lo que diga Puigdemont. Da igual lo que puedan creer las personas que supuestamente lo han votado y que tienen contacto, pero eso a ellos les da igual. Lo importante es que ellos están ahí por la persona que los ha elegido y por lo tanto tienen que hacer lo que diga el jefe que lo ha puesto ahí, porque el que domina, domina. Hay una crítica que hacen al parlamento de, bueno, me la han hecho a mí en mi ámbito privado, hacen al parlamento de distritos, al sistema mayoritario y dicen es que eso es una invención humana, tú cuarteas la nación española en distritos, es una invención humana, por lo tanto, maligna, ya se les ve que les gusta lo divino, es maligna y entonces, claro, esto no es conforme a la tradición española, y dicen, hombre, pero es que las comunidades autónomas tampoco son conformes a la tradición española, porque a Murcia no han recortado, pero es que Madrid, cuando ha existido Madrid, o sea, ¿eso qué es? Que la Villa y Cortes ahora es una comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos piensan en cosas que son factibles para el poder, porque las comunidades autónomas se hacen factibles para que un partido, claro, un partido de comisarios políticos bolseviques con sede en Madrid y con secundarios en el resto de las provincias no es viable. Un partido político con sede en Madrid y con varones, con señores feudales en distintas provincias, sí es viable, porque hay que tener en cuenta la condición humana, que la condición humana ni es pura, ni es demoníaca. Entonces, claro, nos atacan. Esto me recuerda a cuando Martín Lutero se quería acabar la iglesia diciendo que son instituciones humanas. Dice, bueno, pero, ¿y eso qué? ¿Qué pasa? Son instituciones humanas. Instituciones humanas pensadas por don Antonio García Trevijano para limitar el poder, no instituciones humanas pensadas por la oligarquía de partidos de totales para disparatar el poder, porque lo que llaman instituciones, lo que está diciendo instituciones no es más que el último terminal del poder político para llegar hasta nuestras casas, para llegar hasta nuestros hogares, para llegar a las relaciones con nuestros amigos, para llegar a las relaciones contra nuestros vecinos. Sí, son creadas. Pero es que toda tradición no surge de una innovación. Es que somos como Confucio, que estamos desde hace dos mil años así. ¿Qué ha pasado con las tradiciones de Confucio? O las tradiciones del Lausate? Y habría que ver qué ha pasado con las tradiciones musulmanas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando las provincias no existían en España. Cuando las hicieron, fue un éxito. Un éxito total porque permitía al poder llegar. Pues esto es lo mismo, pero al revés. Desde el punto de vista del poder, somos reaccionarios. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, claro, somos progresistas. Bueno, realmente, sobre todo queremos que el hombre sea hombre o que pueda ser hombre. Y el hombre es libre. Libre para elegir entre el bien y el mal. Y sí, antes citabas la palabra constitución, que hoy en día tanta gente nombre. Lo llaman la ley de leyes, las leyes fundamentales. Pero tú le preguntas a alguien para qué sirve una constitución. Y normalmente al ciudadano de Arriba lo deja un poco a cuadro. Bueno, pues yo qué sé. Hay gente que te dice que sirve para que constituya el Estado, pero el Estado ya estaba constituido previamente. Hay gente que dice, no, es que constituye... Pero en la Declaración de los Derechos del Hombre aparecía, en el artículo 16 creo que era, que no hay constitución si no separa los poderes. Es decir, que lo que constituye es la separación de poderes. Y en el fondo eso, ¿qué es? Es limitar el poder político. Después de que los normandos invadieran... Yo esto es lo que me contaron en la historia en la universidad. Que después de que los normandos invadieran Inglaterra, pues los varones veían que no paraban de subir los impuestos. Y hubo una revuelta de los varones que terminó con la famosa Magna Carta. Que según me contaba mi profesor de historia, era como la primera constitución, porque era la primera vez que se limitaba al poder del rey. Entonces, la constitución tiene que servir para limitar el poder político. Y lo que estamos viendo hoy en día es que el poder político ya no tiene ningún límite. O sea, es decir, el poder político puede llegar por intereses propios que un político perdone a otro... No, no perdone. Si no, la amnistía lo olvidamos. Como decíais vosotros en el programa anterior tuyo y de Juanjo Charro. Que se olvide simplemente por intereses personales, intereses de gobierno. Para yo gobernar, da igual lo que ocurra luego con mi país. Lo importante es que yo, para tener cuatro años de gobierno, perdono, pacto, amnistía con otros políticos y le perdono cualquier delito que haya hecho. Eso es que España no tiene... Que simplemente lo puedan poner encima de la mesa. Que haya un ejército de personas que viven del sistema que estén ahora mismo intentando avalar esa tesis. Simplemente quiere decir que esta constitución, mal llamada constitución, no es capaz de poner límites al poder del presidente del gobierno. Que elige a las personas que van en sus listas en el Congreso de Diputados que tienen el poder ejecutivo, tienen el poder legislativo y que tienen sus manos en el poder judicial también. Es que la continuidad entre el franquismo y el estado de partidos es total. Porque el 18 de julio, dice yo, me alzo, gano la guerra civil. Y entonces, como he ganado la guerra civil, yo pienso lo que hay que hacer y lo que se hace hacer. Y hoy, el consenso político entre los partidos del estado funciona igual. He consensuado, tiendete. Si es que hemos consensuado. Ahora mismo, es verdad que está en crisis, porque si le van a dar la amnistía, pero la amnistía se lo recibe para hacer el gobierno y luego van a ir ley en ley, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que al final sigue siendo igual. Vamos a hacer un consenso para una cosa concreta, un consenso, que en realidad es alcanzar una mayoría, pero que los demás lo obedezcan para poner a aplicar lo que nosotros queramos. Nosotros estamos hablando de que haya un contrapoder material, basando en la realidad de que el voto es fuerza. Es decir, que el presidente con todo el aparato del estado va a poder ir, pero existe un contrapoder. Un contrapoder legislativo, pero real, con fuerza real, con su boletín oficial de la nación real. Que la administración, boom, funcionando con decretos y el otro funcionando con el boletín oficial de la nación, que realmente es real lo que nosotros queremos. Y es realizable porque es que nosotros no vamos a decir, mira, se votaba y ahora vamos a hacer un sorteo. No, se votaba, pero ahora vamos, en vez de hacer una votación, vamos a votar hoy al presidente y en otra elección al diputado distrito. Pero que vamos a seguir votando. No vamos a cambiar la forma de elegir el poder. Va a seguir siendo el voto, pero un voto racional. O sea, se puede incluso pensar, se puede incluso... Hoy no, hoy no, hoy no tú le votas y entonces ellos te dan a entender que el parlamento es el que elige al presidente cuando ya cada sección del parlamento o cada facción del parlamento ya tiene elegido previamente a su capitán. Y entonces el capitán mayoritario que consigue varios capitanes minoritarios, pues entonces se hace y deshace a su antojo. Lo único que pasa es que tienes que darle a cada uno por cada ley su contraparte. Pero siempre a Cataluña, al País Vasco, a los minoritarios que tú estás, a los demás van en la melea. Hay una melea y hay lo que se dice, unos privilegiados a raíz de la Constitución del 78. Lo que hay es respaldo. Si yo la pregunta que haría sería, ¿quién le pone límites ahora mismo a Sánchez? O sea, le preguntaría, que a mí me gustaría que alguien de, no sé, alguien que defiende la oligarquía del partido me diga, ¿quién le pone ahora mismo límites a Sánchez en los pactos que está haciendo en secreto que afectan a todos los españoles? ¿Quién le pone ahora mismo límites a Sánchez? ¿Cuál es el contrapoder de Sánchez ahora mismo? Pero es que hay una fe en el poder político. Claro, la monarquía absoluta concentra los poderes, empieza a intervenir, luego coge el parlamento liberal, sigue interviniendo, luego si quieres poner el partido único, sigue interviniendo, y luego vienen los partidos varios y siguen interviniendo. Claro, seguramente la intervención tiene cosas buenas, porque claro, hay hospitales, hay escuelas públicas, hay industrias, hay carreteras, eso, claro, las carreteras no las hace el mercado, las hace el Estado, o sea, el gobierno... Voy a citar a Trevijano, la razón de Estado son los argumentos del gobierno, no existe la razón de Estado, que hay que decir, oye, pero ¿qué razón de Estado? La razón de Estado es el argumento del gobierno para justificarse a sí mismo. Pero esta intervención no es todo el bien, o sea, ni es todo el mal sin mezcla con el bien, ni es todo el bien sin mezcla con el mal. Es que no hay que ser maniqueo. Entonces, claro, en la República Constitucional está esas dos cosas, está el Estado con el gobierno y está la nación con el parlamento, tan difícil de entender. Entonces, claro, unas veces va a ir ganando el Estado y otras veces va a ir ganando la nación. Pero si de pronto aparecieran, porque en Marruecos está a favor, está con los israelitas, o simpatizantes, si de pronto entraran en España unos de jamás 20 kilómetros matando a todos los pueblos, el Estado va a ganar, el presidente va a ganar, va a decir la unidad, pero si no entran, la estabilidad, el derecho a las relaciones humanas, que el derecho es la lógica, va a ir ganando. Pero ¿por qué tan difíciles? Tan difíciles de entender. En vez de coger y ser un radical de uno o un radical de otro, pues, claro, la historia no la dominamos nosotros. Y lo ha hecho, hacen. Oye, qué bonita es la pluralidad. Qué bonita es la pluralidad. Será si te invade Giles, ¿no? Porque si te invade Giles, es plural. ¿Qué le pasa a Francia? La partimos. La partieron por la mitad. Era plural. La parte del norte la integran en el nazismo y la parte del sur tradicional colabora con el nazismo. Eso es la pluralidad. Si fueran unos, entonces tienes que pelear casa por casa o pueblo por pueblo, porque están defendiendo una forma de vivir. Pero, claro, la pluralidad es que ni la unidad es mala ni la pluralidad es buena. Ni el nacionalismo es el mal ni el internacionalismo es el bien. Pero si es que esto es así, pero que no dependemos. La historia existe, los hechos van a aparecer, las cosas imprevistas que obligan a tomar una decisión y, además, sin saber, sin tener los conocimientos de las consecuencias de tu decisión. Que eso es lo que siempre decía. Una cosa es ser un buen gestor y otra cosa es que aparezca una circunstancia y tú tengas que decidir. Entonces el gestor ahí dice, no, mira, tú decides que yo voy a ser eficaz con tu decisión. Pero la decisión es tuya y las consecuencias. Luego no te van a atachar con la eficacia. Que eso no ha pasado ahora aquí en Murcia cuando pasó la desgracia de los 13 muertos en el teatre. Que estás hablando con los amigos y te dicen, es que la administración murciana es ineficaz. Y te dicen, ineficaz. Pero si yo vivo aquí. Vuelve usted mañana de Larra. Dice, no, no, perdona. La administración funciona soviéticamente. La administración es... Decir que la administración de la social... Funciona mejor que la estasi. Otra cosa es la voluntad o la decisión que lo decida. Pero si tú coges y quieres cerrar la discoteca o la nave que son tres discotecas, tú la cierras. Pero ¿cómo que funciona mal? O sea, es que esto ya es el colmo. Echarle la culpa a los funcionarios cuando es el que decide y dice, cierra. Yo tengo negocios que lo han cerrado y una eficacia, pero por cosas niñas, por no tener puesto, por no tener anclado un sitio para saltar los niños. Que además estaba empaquetado y todo eso, pero que te cierran, que no te puedes hacer una idea como que funciona mal la administración en España. Eso es una desver... Claro, se ponen de parte del poder político. Y se meten con los funcionarios. Yo eso no puedo. No puedo. Oigo, usted está metiendo... Claro, como el funcionario puede ser cualquiera que de abajo dice, oye, ¿y qué hago? ¿Por me hago funcionario? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que no puedo hacer en el político es porque no tengo un primo en la política. Que si tuviera un primo o no me metió desde pequeño a estar ahí pegando carteles para el padre político. Pues si quieres, como ya se ha pasado más de un cuarto de hora de los 20 minutos del programa, si quieres, podríamos leer la noticia de que habíamos preparado de partidos de la gente en línea. ¿Algo? Sí, sí, sí. No, bueno, pero que realmente... Sí, que lo que nosotros hablamos es de algo que puede entender. A mí me parece que puede entender el que está recogiendo la alcachofa y el que está leyéndose la lógica de Hege. Eso es así. El presidencialismo salva en la unidad de España y a mí me da igual que sean filósofos de Gustavo Bueno. Sí. Alguien que... Yo estamos planteando algo de verdad, intelectualmente. De verdad. Y nosotros somos gente de acción. ¿Por qué? Porque nosotros... ¿Cuál es la acción? No votar. Claro, ¿cuál es la voluntad? La no voluntad. La no voluntad de no votar. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a romper la opileta. La noticia... La noticia es... Vamos, es que la he leído y me he acuerdado de Pasiones de Servidumbre de don Antonio García Trilijano. El país internacional, página 6. Estamos a raíz de todo lo... Bueno, de todo lo que está pasando con las imágenes que hemos visto. Bueno, yo no las... Yo he visto solo las imágenes que me han puesto, ¿cómo se dice? Censuradas. Censuradas. Me gusta la palabra censura porque ahora aquí... Es que lo voy a llamar código, no pones... Voy a poner un código de ontológico y entonces yo voy a ver las imágenes y cuando vea a una cría de 18 años que desnuda en un... que dicen que va en una furgoneta, no la pongo. Eso se llama censura. Aquí estamos con lo que he dicho antes. Es que la censura es mala. Pues a mí que... Si pasa una desgracia a mi familia, no ver en el telediario a mi madre, a mi padre, a mis hijas, a mi... No verlo... Hay... Sangre... A mí me gusta la censura. Se llama censura. No se llama código deontológico. Se llamará siempre por su nombre. Entonces aquí se ve que hay cosas que son buenas y que son malas. Es que yo estoy a favor de la libertad de expresión total. Pues si algún día clavan a tu hija con un... con un tridente, pues que le pongan la foto de tu hija clavando un tridente y lo pongan en la portada del país para que lo vea todo el mundo, tonto. Si es que son tontos, hombre, que hay límites, pero es que el límite es en todo. Si tú quieres pensar la libertad de expresión, si no tiene límites, no es libertad de expresión. La libertad de población, si no tiene límites, ¿cómo? No puede ser. Tú tienes que tener algo limitado. Pero bueno, aquí está el límite, todo el límite, pero es que en el fondo el límite que le gusta es el límite de la partidocracia. Y por eso sirve en todo el que no diga que no le gustan los límites. Lo que no le gusta es que Pedro Sánchez tenga límites, que Mariano Rajoy tenga límites, que Felipe González tenga límites. Esos son los límites que no le gusta que tenga. No lo suyo. Él se concibe imagen y semejanza del tirano de turno. Y como el tirano tiene límites, yo quiero ser su amigo, pues entonces yo me muevo sin límites. Como no tengo poder, pero tengo... Bueno, voy otra vez a la noticia. A cuatro columnas. En la página Sede Internacional, arriba. Bruselas carga contra las redes sociales X y Meta por permitir la desinformación. La Comisión Europea alerta contra las noticias falsas tras los atentados de jamás. Voy a decir una cosa. Yo soy tan paleto que este verano he estado un día escribiéndole un WhatsApp a una hija mía y de pronto vi que tenía una X puesta en el móvil y la desinstalé. Entonces sabía que habían cambiado. No lo sabía. Y de pronto un día por un enlace de estos que me mandaron puse y dije ah, pero que esto es que ahora se llama... No me enteré. O sea, que no me enteré. Antes se llamaba Twitter, ahora se llama Meta y han cambiado el símbolo. O X, X. El pajarito. Ah, no, no, es verdad, es verdad. No, pero es que ahora que lo... Claro, como yo estoy en Facebook, porque yo no manejo... Yo sí me enteré de esto. Pero del otro no porque no estoy. Entonces, claro, cuando me lo mandan... Bueno, la Comisión Europea alerta contra noticias falsas de los atentados de jamás. Aquí nos dicen que hay una normativa comunitaria que se llama DSA que se ha puesto en marcha hace unos meses. Y entonces, estas normativas, atentos, como hablan de la desinformación, que dicen que... Claro, por ejemplo, hemos visto que ha salido una noticia pero enseguida la han desmentido que es que jamás se habían cortado la cabeza a 40 niños en los kibbutos o algo así. Que está desmentida. Que no... Que 40 no se la han cortado. Y entonces, ¿cómo hace? Dice, obviar las directrices de la DSA puede derivar de una multa de hasta el 6% de la facturación mundial de X y de meta. ¿Qué te parece esto? Lo primero es que a ver cómo se calcula ese 6%, ¿no? Porque no todo es dinero de todas formas. Bueno, facturación sí que es dinero pero todo lo que se meta no es dinero, ¿no? No están todas esas empresas que lo que se dedican es hacer unos cálculos para valorar cuánto vale X y no... Porque claro, si tú le preguntas al de X cuánto vale mi empresa yo diré mi empresa vale mil millones y yo estoy en... Yo estoy con muy pobre de valor. Invertir, invertir, claro, entonces todas esas cosas están en la agencia. Eso es verdad lo que están diciendo. Claro. Hombre, pues yo lo primero que me acuerdo ahora mismo que seguramente ya mucha gente ya se le ha olvidado o ya no lo tienen en mente es que ahora mismo todos los europeos tenemos capados varios canales rusos que no podemos ver. RT News se podía ver antes del conflicto de Ucrania. Ya no se puede ver. Estos son los que dicen que... que... que lleven mucho cuidado con que no se ha... salgan imágenes que no... que son mentiras del conflicto de Palestina-Israel. No vaya a ser que la gente pase a pensar unas cosas o pase a pensar otras. Pero... pero ahí no dice nada de que... es que no podemos ver algunas empresas de noticias del extranjero porque la Unión Europea dice que no. Que tú no puedes verlo. O sea... Yo... vamos a ver... Lo que está claro es que no te puedes creer todo lo que veas por internet. A mí me gustaba mucho el principio de la ley educativa anterior. Ahora estamos con la LOMCE. Perdón, ahora estamos con la LOMLOE. Antes estábamos con la LOMCE. En el preámbulo de la LOMCE al principio decía que el fin último de la educación era conseguir ciudadanos críticos y con pensamiento propio. Y esa es una de las claves. O sea, si tú eres capaz de que no te engañen o buscar las fuentes de la información que te están enviando y de repente ver que te están engañando entonces tú tienes ciudadanos que no se van a dejar engañar no solo por informaciones sobre Israel y Palestina y la guerra bueno, el conflicto de Ucrania y de Rusia no solo eso sino que te vas a enterar también de las mentiras que te están intentando colar los polios políticos y poderes fácticos de tu país. Pero ¿qué es lo que se intenta? Pues todo lo contrario tener ciudadanos creyentes bueno, más bien crédulos pero protegerlos de las supuestas mentiras que la Unión Europea te dice que no debes creer la Unión Europea como la oligarquía europea y luego la oligarquía de la partidocracia que tenemos en España. Esa es la clave están haciendo cada vez ciudadanos más borregos sin ser críticos sin tener pensamiento propio y ¿para qué? Pues para que continuamente los ciudadanos creemos que está fundamentado el poder político que tenemos instalado en Europa y particularmente en España y que no podamos cuestionar la visión que se nos está dando también de fuera de nuestro país. No, muy bien. Yo igual que nosotros defendemos todo el resto que lo voy a decir ahora estoy de acuerdo contigo lo que estás diciendo igual que defendemos que la nación y el Estado se tengan que limitar igual que nosotros que es lo que acabamos que acabamos de decir que todas las cosas tienen que haber uno y otro enfrentado porque claro no es una autoridad determinando un límite sino dos poderes enfrentados claro ¿qué pasa con el criticismo? Durante una universidad de lujano decía que hay cosas que tú no puedes criticar los dos en tu vida tú no le puedes criticar estar criticando a tu padre a tu madre no puedes estar criticando siempre al trabajo del que tú vives o sea bueno si eres un ladrón pero que tú tienes que que luego un momento que lo que pasa que no es que consiga ciudadanos críticos ciudadanos no crédulos sino que de pronto consiguen personas que han nacido en un mundo que todo está objeto a la crítica y eso es impulsable igual que don Antonio García Trevijano decía que no se puede vivir en colectivo sin la ficción decir que eso es por ejemplo decir que algo es una ficción eso eso no es no es decir nada porque no hay vida colectiva si no hay una ficción otra cosa es que la ficción no sea razonable como pasa en el estado de partido que es la voluntad del que gana que para la voluntad del que gana no hace falta tener una constitución que en realidad lo que pasa con el constitución que es una constitución que no es constitución que es constitucionalismo lo que pasa que la voluntad que gana es que se disparate es que lo que sirve el constitucionalismo es para que el poder llegue a donde no puede llegar es decir es lo contrario a una constitución una constitución y que las cosas que son y las cosas que son criticables ¿cuál es el límite de la crítica? claro cuando hay sagrado cuando hay dos más tú tienes ahí un límite dices esto no lo critiques pero cuando no lo tienes llega un momento que va por cualquier lado vamos a criticar las clases de los profesores vamos a criticar las clases de los periodistas vamos a criticar las clases de los goles ¿qué vas a hacer? ¿qué hacemos? ¿vamos a exterminarlas? o sea es que son cosas el que hace una crítica lo que tiene que es afirmar algo en contra de lo que critica es decir si tú no criticas si no afirmas si yo afirmo esto contra esto yo afirmo la república constitucional contra la partidocracia pero que es lo que pasa que estamos viendo locos a las personas porque el criticismo claro si no puedes criticar el estado de partido que es puro no hay dos poderes políticos ni siquiera juntos por Cataluña que es la extrema derecha que hay en España que no lo sabemos que puede llegar a aceptar a cambio de una prebenda pues claro un partido de extrema derecha sin dinero Fernando eso es complicado porque la extrema derecha es para tener billetes a puntas vale igual que la extrema izquierda es para tener más a tu servicio pero como una extrema derecha sin dinero eso no eso no se entiende bueno entonces lo de la se claro ¿por qué me he acordado de don Antonio García Trinijano? claro porque don Antonio García Trinijano dice hablan de igualdad pero la igualdad igualdad es tratar igual los casos iguales y tratar desigual los casos desiguales estábamos hablando el 6% de la facturación mundial eso es la justicia legal es decir aquí en España si ahora mismo voy a a a a un supermercado voy a un mercadona y de pronto hay un pollo no sé qué que está mal pero no por culpa de ellos pero son ellos porque yo tengo confianza en mercadona que me compro el pollo me lo como y de pronto el pollo tenía una cosa una infección y me quedo sin larigen o me quedo sin sin medio estómago o pierdo el hígado vale el Estado me da una incapacidad pero ¿qué indemnización me tienen que dar a mí? los del mercadona esa es la clave fundamental de la justicia legal que que habla dice claro hablan de la utilidad marginal mira Álvaro te has quedado sin garganta no puedes hablar no puedes trabajar te voy a dar una incapacidad permanente te voy a dar 800 euros de pensión y luego pues según el baremo que hablan que han hecho con las empresas de seguro una narinje te doy 100.000 euros dice mira que contento estás con 100.000 euros te puedes ir de fiesta te puedes ir todas las cosas te compras un Ferrari no un Ferrari a lo mejor no pero te compras un cochaco incluso te puedes comprar un piscico con 100.000 euros mira que feliz pero el pensamiento de la justicia legal es otra el pensamiento de la justicia legal es ¿cuánto vale la laringe del mercadona? y se paga porque todo el mundo quiere anglosajonizar no menos en lo que hay que anglosajonizarse entonces utilitarismo ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que sin embargo para la relación de la oligarquía bruselense con X y meta con Twitter entonces aquí si vale la justicia legal dice oye que me estás tocando las narices a mi masa y te voy a poner unas bueno que sabemos que esto no se puede terminar pero te voy a poner una no te voy a tasar una responsabilidad dice mira has desinformado a 100.000 a 100.000 personas te pongo una multa de un millón no has desinformado a 100.000 personas te voy a poner conforme tú factures es decir hablan de igualdad la partidocracia es una máquina de desigualar ellos son desiguales en su trato entre tiburones pero en el trato en el tiburón contra el pececillo entonces sí que son iguales que es la frase que a mí tanto me gusta del Martín Fierro que son duros con los duros y blandos con los y blandos con los blandos y entonces estos que ahora yo la partidocracia son ellos son blandos con los duros y duros con los blandos bueno en este caso que estamos hablando no pero esto es la clave de todo y no quiere igualdad pues igualdad igualdad pues que se vengan las personas que en un en un sistema de confianza si nosotros vamos al supermercado y confiamos que pasaría si no hubiera confianza en el supermercado imaginaros van todo el mundo puede hincharte porque el estado garantiza que el mercado no te vende los productos bueno si tú vas ya cuando vas a un mercado ya no te fiestas ya empiezas a mirar las cosas distintas las mercaduras podrán estar más buenas o más malas pero o sea mercaduras carrefour el corte inglés el caprabo el día todo lo que sea claro el mercado que se aprovecha de la autoridad del estado cuando no cumplen las normas tiene que indemnizar pero como con el equivalente de un ojo de la industria que se hace en mil millonarios y esto eso es tremendo para ahí no está ahí no está ahí no está la igualdad bueno no está la igualdad lo único que demuestra ellos es que ellos saben lo que yo estoy diciendo y que no le van a poner una sanción si tú no te vas a poner no te voy a sancionar con 100.000 euros haciendo una cosa que gana 100 millones de euros yo te voy a sancionar con 10 millones de euros porque tú haces una cosa que te da un beneficio de 100 millones de euros porque eso es el ojo que a mí me cuesta es tu ojo por ojo y ahí está y que no se entiende porque claro todo el mundo habla de utilidad marginal que le quito le quito un brazo la empresa le quito un brazo pero toma aquí 50.000 euros y vete por ahí todas las cosas que puedes una vez que te ya tienes la pensión para comer para ir y los 50.000 euros para disfrutar durante un año o dos años lo que quieras pues nada nada el problema es que yo volviendo a la noticia yo claro al ver que la Unión Europea no nos deja ver canales rusos pues como como se cifra lo que es la desinformación porque bueno a todos nos ha llegado un vídeo que se suponía que era de Irán y luego resulta que era de otro país o nos llegó recuerdo cuando el 11S que nos llegaban muchas imágenes de países árabes celebrándolo y luego se descubría que era de otros sitios está claro que el ciudadano no puede investigar cada uno cada ciudadano cada uno de los vídeos a ver si esto es verdad o es mentira pero el problema a mi la duda que me surge es si lo que realmente está haciendo la DSA la Digital Service Act la ley esta de europea es intentar condicionar a estas redes sociales para que los ciudadanos europeos pasen a pensar como la Comisión Europea como la Unión Europea quiere ese sería el problema porque lo que nosotros hablamos siempre es de crear instituciones democráticas en las que nosotros elijamos a personas y el poder vaya de abajo arriba es decir elige a un representante que representa su circunscripción a un presidente del gobierno que luego representa a la nación fuera de España pero lo que aquí se está viendo es la Unión Europea que quiere que todo su pueblo piense de una determinada forma y eso sí que puede llegar a ser muy peligroso porque en el fondo si no reconoces una autoridad superior la única forma que tienes es de enfrentar o sea yo estoy con esta verdad y los otros dicen una mentira y los que dicen la mentira y yo estoy con una verdad porque en el fondo es un conflicto y ya está luego tú podrás decir lo que quieras pero básicamente no vas a tener autoridad ninguna con respecto a mí hoy el canal Red S de Pablo Iglesias Pablo Iglesias puede decir lo que quiera yo lo veo pero no tiene ninguna autoridad ninguna autoridad sobre mí que dan puntos que hay momentos que dicen cosas que son verdaderas o dan un hecho me parece muy bien pero todo su planteamiento todo está él no tiene él no tiene autoridad es decir yo no soy un a ver si lo digo yo no he nacido en una a ver si tú naces en una selva tú no a ti en la educación en la educación reglada de la selva no te enseña no te enseña a que cuando veas una serpiente sales corriendo eso te lo enseña con tu padre y tu madre en la selva porque si tú tienes que esperar a que cuando veas una serpiente a que te eduquen en que la serpiente te mata no llegas a la educación entonces aquí hay un punto de partida que es pues eso la cultura la segunda naturaleza lo que determina es que todo hombre tiene una segunda naturaleza la que no hace humano entonces claro aquí está esa es la clave desde ese punto de vista yo ya no soy yo no soy una tabla rasa yo no me autodetermino no no perdona yo estoy aquí aquí hay un sentido común español que es católico que a mí me han dado mi tradición que la gente podrá buscar otro en otro sitio me parece muy bien pero que el que venga de ahí fuera dice no mira yo no me libre de término contra mi padre contra mi madre contra murcia contra España contra la familia contra la iglesia tú puedes autodeterminarte contra todo o seguir la tradición socialista republicana y liberal con tantas inteligencias que han dado en Francia en Alemania porque en España no han dado ninguna todas esas inteligencias tú puedes seguir esa tradición de donde hay pensadores descomunales en otros sitios que en tu patria porque en la tuya no hay quitando al al que es brillante pero que es nocivo el de la rebelión de la masa Ortega y los demás mediocridades pero que es así que tú comparas tú puedes comparar los pensamientos bueno es que los alemanes los alemanes son la élite intelectual de los ingleses y los anglosajones y los franceses son la élite intelectual de los españoles ahora ya se han ido se han ido se han ido al garete todos los alemanes y eso se han ido se han ido al garete pero bueno eso claro también como son no son imperios claro los alemanes no tienen un imperio y los franceses aunque deliren no tienen ningún imperio los ingleses si tienen un imperio los españoles no tenemos un imperio pero los ingleses los norteamericanos pero si tenemos 22 naciones que ahora en nuestra España entonces claro ellos como están cerrados pues piensan más los judíos en un pueblo cerrado cuántos intelectuales cuántos intelectuales judíos Marx Einstein Freud bueno Marx Einstein y Freud está hablando en serio sí sí esos son judíos o sea superiores intelectualmente muy bien ahora eso sí a mí no me vengas diciendo que ellos son que son moralmente son superiores a los pueblos católicos en todas las cosas porque los pueblos católicos no son morales y no son dogmáticos pero no me vengas diciendo que un pueblo español es un es un es un saco de pus y que un pueblo francés es un es una cosa reluciente un pueblo una congregación herética en Estados Unidos no no un poco de respeto pues voy a defender a los en todas las cosas voy a defender a los míos porque pienso en verdad bueno termino aquí pues no no sacar cosas polémicas como hemos ido de una cosa a otra como hemos ido de una cosa a otra pues muy bien Álvaro yo creo que para no aburrir a la audiencia podemos ir dejando el tema de de X y de meta los estados facturan facturan para conseguir que se diga su verdad y y podemos ir diciendo el programa si te parece lo despido diciendo que la razón de estado son los argumentos del gobierno de turno para todo el mundo que oiga leídos que dice que la razón de estado porque todavía hay muchos que lo siguen diciendo que hay una razón de estado los argumentos del gobierno de turno es decir que la razón de estado de Sánchez puede ser distinta que la razón de estado de Feijóo si llegara Feijóo a consensos del poder bueno pues hasta el próximo programa un abrazo